Tiene la palabra el diputado José Luis Martialena. Hola, señor presidente. Muy buenas noches. El mundo entero padece aún los efectos devastadores de esta tenueve pandemia que ha enlutado a nuestro país y a toda la humanidad, prácticamente. Yo antes de que nada quiero hacer una aclaración de un concepto. Evidentemente, desde la oposición que nos cataloga como que somos populistas, que habla del populismo, es un error conceptual, señor presidente. No somos populistas, somos populares, porque representamos al pueblo, defendemos del interés del pueblo y hacemos lo que el pueblo quiere. La oposición, en vez de hacer el papel del maestro Tirela, en toda la jornada de hoy, debería de hacerte cargo, señor presidente, del desastre económico y social que han hecho y que han provocado en el país durante los últimos cuatro años que gobernaron. Parece que han perdido la memoria, recordemos que han desmarcado Estado, actualmente el Ministerio de Salud Pública. En el lugar del país estudiaron todo, y esto todavía está pendiente de muchas aclaraciones de parte de funcionarios que tienen responsabilidades, también de funcionarios del Fondo Monetario Internacional. institucionó un modelo de especulación financiera y cultura que destruyó el trabajo argentino, que cobraron miles de puestos de trabajo, emprendimientos, deterioraron las economías regionales, aumentó la pobreza. Y yo le pregunto, todo esto que dice el presidente acá, ¿por qué no lo hicieron con el Estado de la República? El gobierno nacional con mucho esfuerzo recuperó el Estado presente desde el comienzo de esta pandemia y se puso al servicio de todos los sectores de la vida nacional, ayudando, dando una mano para defender la vida, la salud y el trabajo de los argentinos. El pueblo argentino, como siempre lo ha hecho, ha deafirmado también en esta emergencia su gran espíritu de solidaridad, ayudando y dando una mano a quienes lo necesitan. Injusticialismo, yo prescí de su concepción política, destine al hombre y a la mujer como seres trascendentes. Y no solo inteligentes, como lo pretenden o definen las doctrinas materialistas y neoliberales. Hay una gran diferencia. Y la trascendencia del hombre y de la mujer que da lo que siente por el espíritu y el alma humana, que se expresa por el amor, por la solidaridad, entre otras grandes vicios que tiene Perú. La Argentina recorremos durante las luchaduras militares y los gobiernos antipopulares y antinacionales. Se aplicaron modelos materialistas y neoliberales que han considerado un país dependiente, fuertemente delegado, centralista y destituyado. que debemos nosotros ahora trabajar para liberarlo y para equilibrarlo. Han provocado una escandalosa concentración económica en manos de unos pocos mientras el pueblo argentino se entregó por estas políticas totalmente deshumanizadas. En el país hay una minoría muy poderosa, muy influyente, que siempre van poderoso económicamente, que demuestra no tener compromiso nacional. Y también se ha mostrado indiferente frente a la industria nacional. Es lo que pasó a fines de septiembre, en la oportunidad que un grupo de empresarios le visitó al presidente, almorzó con el presidente, comieron muy bien los muchachos y se había pensado que este sector muy importante del empresario argentino iba a ir a visitar a gente para ayudar a esa emergencia. O no, por lo contrario, se pueden acomunicar de que no están dispuestos a hacer ningún aporte solidario y ayudar frente a la emergencia sanitaria, económica y social. Este proyecto pretende, los presidentes, que quienes tienen muy mucho, pero muy mucho en la Argentina, hagan un pequeñísimo aporte solidario para los que no tienen ningún oculto o no tienen nada. A ver, como se dice, y todos los presidentes, esto es como si acá hay un pelo a gato. Acá, si no me venga la oposición a decir que va a haber un apocalipsis en el país o habrá matizado, esto me parece que es una exageración. Acá no hay que hacer filosofía hacia otros clientes, acá no hay que tener vista que estamos ante una tremenda emergencia, donde nadie puede hacerse desconocido, nadie puede hacerse distraído y nadie puede ser indiferente. Todos tenemos el deber moral y la obligación de ayudar un poquito con lo que podamos. Finalmente, señor presidente, quiero terminar estas palabras con unos dichos de quien fuera tres veces presidente constitucional, Juan Domingo Perón, quien expresara estos conceptos. Dice, el concepto moderno de una nación democrática en marcha limitó en primer término la distribución significativa de la defensa que su suelo produce. Se hace necesario iniciar una reforma integral para convertir los desaciertos y encaminar la acción del Estado hacia una distribución efectivamente nacional y justa. Creo, señor presidente, que nosotros tenemos la obligación y el deber de cumplir con lo prometido y debemos hacer las reformas profundas que ahora existen y avanzar en la liberación y la reconstrucción nacional sobre base sólida de la cooperación y la solidaridad y construir un nuevo orden social justo para todos los argentinos. Muchas gracias. Gracias diputado.